Tú sabes que el mundo del cine y de la televisión siempre ha sido controlado por los grandes y poderosos y muchas películas o muchas producciones para televisión no se realizaron porque simplemente alguien decidió de no hacerlo y tú como productor o persona que tenía intenciones de producir alguna obra para la televisión, para el cine o cualquier otro medio de comunicación, no tuviste muchas opciones de hacerlo. Después llegó YouTube y disruptó totalmente esta industria. Ya hoy por hoy cualquier persona, incluyéndome a mí, puede publicar contenido y así llegar a miles o millones de personas. Pero ahora hay un proyecto de NFT que hace eso hasta más fácil todavía y sobre eso quiero hablar en mi video y si quedas hasta el final yo te digo exactamente dónde tú puedes conseguir este proyecto ahorita. En este momento, ¿por qué está apenas por salir? Rydestream es una plataforma global descentralizada para NFTs del cine, video y televisión en el cual los creadores de contenido podrán obtener regalías al compartir contenido con los usuarios. A la vez, los visitantes podrán obtener ganancias utilizando la modalidad de V2EARN ver para ganar en esta plataforma de streaming. ¿Para qué sirve Rydestream? ¿Cuál objetivo persigue? El objetivo y la visión de Rydestream es empoderar a los creadores de contenido desde los lanzamientos de sus proyectos hasta la distribución global. Con un mercado NFT descentralizado para cine y televisión, Rydestream impulsará la eficiencia y el ahorro de costos para los emisores de contenido y permitirá el acceso a opciones de contenido personalizados para los espectadores. Algunas de las razones para construir una red de cine y televisión utilizando tecnología blockchain son las siguientes Transacciones seguras entre pares Prueba de autenticidad en un registro digital inmutable Pagos globales rápidos en tiempo real Transparencia en derechos y propiedad digital Y habilita las microlicencias y crea mecanismos globales de crowdfunding ¿Quiénes son los fundadores del proyecto? Rydestream cuenta con un equipo con amplia experiencia en el ámbito de la tecnología y en la transmisión de videos Su CEO y cofundador, Rías Meta, ha capitaneado varios proyectos de tecnología en medios y ha sido nominado en diferentes premios, entre ellos el premio Emmy Internacional Junto con su socio, cofundador y CTO, Damián Miles Llevarán la visión de Rydestream a una plataforma referente en el ámbito de tecnología de transmisión Rydestream cuenta con fondos de inversión y con plataformas muy reconocidas que lo respaldan tales como Avisstar Capital, Engine Starter, entre otros También muy importante, el roadmap del proyecto Rydestream se encuentra actualmente en el primer cuarto del año 2022 y se encamina hacia el lanzamiento oficial de su token RYTE Rydestream también se prepara para lanzar una aplicación móvil impulsada por el consumidor Lanzar el Marketplace de Rydestream para facilitar la creación de NFTs en la plataforma crear la plataforma de lanzamiento, un launchpad de NFTs y crear el puente de cadenas cruzadas con las redes de Ethereum y Binance Smart Chain o como se dice en inglés una cross-chain bridge Los tokenomics de proyecto En el corazón de la economía se encuentra el token RYTE quien se prepara para su lanzamiento oficial el día 6 de marzo entonces en unos días, todavía te queda tiempo en venta privada como a continuación en venta pública en diferentes plataformas centralizadas y descentralizadas Este token cuenta con un supply total de mil millones de tokens y estarán repartidos de la siguiente forma 5% para la fase de semilla 4.5% para la venta privada 1.5% para la venta pública Este token cuenta con un supply total de mil millones de tokens y estarán repartidos de la siguiente forma 5% para la fase de semilla 4.5% para la venta privada 1.5% para la venta pública 15% para el equipo 5% para la liquidez 7% para los patrocinadores y soporte 6% para los asesores 20% para el marketing y las regalías del View to Earn 20% para la tesorería y 16% para la comunidad y el staking Ahora lo más importante ¿Dónde puedes conseguir este token antes de que salga al mercado? Su token oficial, Right, se encuentra actualmente en pre-lanzamiento y se lanzará el día 6 de marzo en la plataforma Engine Starter Teniendo un mínimo de 1.250 tokens de Engine en el staking, tú puedes acceder a esta venta Para que tú lo encuentres más fácil, yo te dejo aquí el enlace de Engine Starter en la descripción del video Después de su venta privada, será lanzado al público en plataformas como PancakeSwap con su par correspondiente Espero que este video te gustó Pero ahora te toca a ti Dime qué te pareció Right Stream La verdad, a mí me gusta Me gusta mucho ¿Por qué? Porque yo me acuerdo Yo tantas veces tenía una idea Oye, podríamos hacer una película sobre eso Podríamos hacer una serie O cosas como, no sé si te acuerdas De Jackass en MTV Ellos tuvieron suerte que alguien creó en ellos Y encontró este formato interesante Pero, ¿cuánta gente pueden crear contenido muy interesante pero no tienen la oportunidad? Porque las grandes corporaciones dicen No, no creemos que eso va a funcionar Ahora con Right Stream tienen la posibilidad Y aún y cuando tú no quieres publicar o producir ni una pieza ni una obra Pero sí puedes invertir en esta manera Obviamente tú sabes que yo no soy asesor financiero Nada de lo que digo puede ser considerado asesoría financiera Usa solamente mis videos como punto de partida para realizar tus propias investigaciones Yo definitivamente voy a invertir en Right Stream Porque yo veo un futuro muy brillante Y voy a seguir informándote aquí en este canal Por lo tanto es muy importante que tú activas la campana Que te suscribes Que no te pierdas ninguno de mis videos Porque todos los días puntual y confiable Como un ex suizo Yo publico videos que te ayudan de ganar dinero con criptomonedas Entonces, si te gusta el dinero Y te gustan las criptomonedas ¿Qué esperas? Suscríbete Déjame un comentario Déjame un like Y comparte este video Para que otras personas también Tienen acceso a esta información Tal vez tú conoces a alguien Que siempre ha querido producir una película O una serie para la televisión Y seguro a él le va a interesar Muchas gracias por ver este video hasta el final Nos vemos hasta luego Chao, chao